Es un día muy importante, está dentro de un calendario que tenemos en la regional. Son 63 localidades las que están justamente haciendo las muestras de esto que denominamos los vínculos que traen riquezas. Es fruto de un trabajo, de un proceso que llevamos a partir de situaciones justamente que tienen que ver con hechos de violencia que se vienen produciendo, obviamente, que tienen que ver con cuestiones que atraviesan a la escuela en lo social, que la escuela evidentemente no es la única responsable, pero le cabe un gran trabajo que es la de posibilitar trabajar la convivencia. A partir de allí fuimos trabajando con las escuelas secundarias, aquí en la localidad trabajamos también con las escuelas técnicas, las escuelas medias de adultos. El año pasado habíamos hecho también una muestra de convivencia que llamamos. La organizan las propias escuelas, los directores trabajan de manera colaborativa y colegiada siguiendo el mecanismo de trabajo de la regional, que también es de trabajo colaborativo entre supervisores de diferente nivel. Esto permite trabajar ante un paradigma. Bueno, a partir de eso nosotros en dos líneas. Por un lado seguimos el trabajo con las escuelas secundarias, que fue la constitución de los consejos escolares de convivencia, que están conformados por alumnos, por adultos convivientes, por docentes y por asistentes escolares. Esos consejos escolares están en una etapa de formación, que llevamos justamente con la coordinadora de ruedas de convivencia, que es Marta Pailet. Y, por otro lado, trabajamos también el abordaje en los otros niveles, en lo que tiene que ver justamente con una educación emocional. Cuando hablamos de convivencia hablamos justamente de un contenido que si bien no estaba curricularmente establecido, dentro de la formación que tenemos primero a nivel nacional, pero también lo toma la provincia, hablamos de saberes socialmente relevantes, cuando hablamos justamente de calidad educativa. Entonces, esto nos posibilita incluir dentro de la currícula, dentro de las materias tradicionales, lo que tiene que ver con educación emocional, dentro de una pedagogía humanizadora. Entonces, la idea del encuentro en realidad es mostrar lo que las instituciones vienen trabajando desde esa lógica. Es un espacio donde todas puedan trabajar en red, porque ese también es otro objetivo que permite a las escuelas en esta vinculación fortalecerse para abordar las problemáticas, porque en realidad son comunes, no hay niveles educativos que no la tengan, sino que justamente posibilita de la experiencia positiva de alguna institución ser de alguna manera capitalizada por las otras escuelas. Entonces, esperamos que esto sea resultado de un proceso, no algo que está solamente armado, diseñado para venir a mostrar, sino también algo que se haya podido trabajar dentro de la escuela cotidianamente. Muchas gracias y que tengamos una gran jornada. Gracias. 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 Gracias.